Como un gran campo minado, se ha convertido parte del estado de Michoacán en México. Hace unos días, un capesino murió víctima de una de estas minas que también dejó gravemente herido a su hijo. Las autoridades están empleando unidades del ejército para enfrentar este problema causado por la lucha entre los cárteles de las drogas. Sandra Arguelles tiene toda la información desde la Ciudad de México. Soldados mexicanos revisan milimétricamente la zona de Tierra Caliente en la sierra entre los estados de Guerrero y Michoacán. Buscan minas antipersonas utilizadas por el crimen organizado para evitar que sus rivales ingresen a territorios en disputa. En menos de un mes de trabajo de campo, el ejército mexicano ha desactivado más de 250 minas antipersonas sembradas por el cártel Jalisco Nueva Generación en al menos seis poblados. Uno de ellos es el municipio de Aguililla, tierra natal de su líder Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho. Pues si todo se pone otra vez normal, como estábamos antes, sí, pero si no, pues no creo volver por acá. Esta labor titánica por parte de los soldados comenzó a finales de enero, cuando militares desplegados en la zona detectaron los primeros artefactos enterrados a pocos centímetros de profundidad y que días antes causaron la muerte de un campesino de 78 años y heridas graves a su hijo, así como daño total a un vehículo militar artillado y lesiones a cuatro soldados. Son de las acciones que las bandas criminales realizan ante la situación que había constante de la presencia militar. Ahora que ya hay un libre tránsito y un poco de mayor estabilidad, por supuesto que en ese tipo de acciones pueden ser civiles los lesionados. La mayoría de artefactos desactivados fueron localizados en caminos de terracería, casas y bodegas abandonadas de Aguililla, Tepalcatepec y Cualcomán, en Michoacán, pero calculan que hay centenares más. Muchos de estos artefactos son caseros, fabricados con un tubo de metal relleno de pólvora y fragmentos metálicos. En la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univision.